Bueno, yo creo que a mí me gusta, bueno, yo tengo tres países, México, Brasil, España, yo creo que es mi triángulo, el triángulo de las Bermudas, porque México está entre España y Brasil, y te ofrece una vida muy culturalmente, muy parecida a Brasil, mucho, mucho, demasiado, y Monterrey en especial. No, yo creo que, mira, ¿qué hace un sitio, un local? A ver, ¿qué hace el local es la gente? Tú puedes tener los mejores turismos, tú puedes tener las mejores comidas, tú puedes tener la mejor cultura, tú puedes tener muchas cosas, pero si tú no tienes a una gente que te hace sentir como en casa, que te respete, que sea hospitalera, pues yo creo que no te adaptas. ¿Sabes? Las cosas bonitas, cuántas cosas bonitas tiene diversos países, pero la gente no se adapta por la receptividad de la gente. Monterrey tiene el poder de hacer con que tú te sientas en casa, y hacen todo para que tú te sientas en casa, y eso vale mucho. Sí, no solo de Tigre, pues yo te digo el regio en general, yo creo que el pueblo regio tiene una receptividad increíble, y tiene mucho que dar, mucho que dar, muy intenso, un año y medio, muy intenso. Primero yo diría que es una pérdida importante, una pérdida importante para la nación Tigre, es una pérdida importante para el fútbol, es una pérdida importante para la institución, es una pérdida para sus amigos, sin hablar de sus familiares, es una persona del club, una persona que siempre ha dado la cara por el club, siempre ha sido la imagen del club, ha dado toda su vida, el tiempo en Tigre, pues ha dado todo para este club, yo diría que ahora mismo sería una imagen de la historia del club, en que se tendría que tener mucho respeto al hablar de él. Él salió de las divisiones inferiores, y vino a asumir un rol peligrosísimo, que era asumir a aquel equipo en la situación que estaba, y él ha hecho de la forma más simple posible, y ha conseguido los resultados en pocos meses que no se estaba conseguiendo, encontrar el equipo, encontrar la sinergia del equipo y el esfuerzo, la motivación al equipo. Yo diría que sería empatía, la empatía es una persona que ha vivido lo que tú estás diciendo en este momento, o sea, él ha hecho con que él ha entendido lo que nosotros estábamos diciendo en este momento, ¿entienden? Esa es empatía, y ha sido con suceso. Bueno, la reunión ha sido de que Kletcher ha reunido estos jugadores y ha dicho, mira, ustedes son los que tienen que jugar, ustedes son los que conocen el equipo, las capacidades, y ahora nosotros estamos de un momento, lo cual tenemos que dar todo. Tenemos que agarrar lo mejor que tenéis para sacar esta delante. Entonces, ustedes tienen que hacer el equipo. Claro, a este grupo, si nosotros hubiéramos conseguido el campeonato, la historia hubiera seguido por otro grupo. No, nuestra salida ha sido políticamente, ha sido 100% bien político, ha sido por situaciones, diría yo que nuestra salida ha sido más tema personal que propiamente deportivo. Tú no puedes recibir el contrato de Claudio Suárez, que llevaba años, y era un jugador que podría dar al club por lo menos más cuatro años, de su esfuerzo físico, de su experiencia, de su liderazgo, de su personalidad y su conocimiento por el fútbol. Y luego, hubo, pues, mi salida, cuando mejor yo estaba, pero no me sentía, pues, y no fue la decisión de que yo me fuera. Con contratos, en paréntesis, porque había, había muchas, muchos procesos incorrectos dentro del contrato. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues, se hacía contratos muy insustentables. O sea, esta mundial es, perdón, había fuerzas externas, mejor, fuerzas externas al fútbol, que externas. Mira, él, para mí, para mí, el que menos culpa tiene ha sido mundial. O mundial era un presidente sustitucional. O mundial es, estaba, estaba Miguel, que era el deportivo. Y luego, había, pues, el Tuca, que había pasado por ahí, o que ya se asomaba a llegar. Para mí, la clase es de ley. No, me dolió, me dolió mucho, claro, porque yo no quería, yo pensaba en terminar mi carrera en Tigre. Ajá. Y seguí trabajando para Tigre. Esa era mi idea al principio. ¿Por qué? No, yo no puedo dar ninguna explicación, porque ellos han hecho de la manera que han querido. y poner en riesgo la situación del equipo, porque a los dos años estaba en zona de defensa, con todo lo que había ofrecido. Había un desespero, porque habían hecho la cagada y luego, enseguida hubo arrepentimiento. ¿También fue un trabajo? Sí, me llamaron, me llamaron, y me han querido llevar de vuelta, pero tenía contrato bien hecho, yo ya tenía un contrato bien hecho que no me permitía ir. Tú cuando haces un contrato con un jugador y este contrato no sostiene de que tú tienes que estar en tiempo que has firmado, este es un contrato mal hecho. ¿Qué ha pasado con Pulido? ¿Qué ha pasado con Pulido? Exactamente lo mismo. Ellos agarraron. La situación ha hecho con que las cosas sucedieron, porque ellos encontraron una forma de ellos querían sacar a los jugadores de cualquier forma. O sea, porque según para ellos no eran no eran jugadores que ellos querían en este momento. Porque yo a mí me puede pensar que tú no puedes llegar con mucha experiencia, tú no puedes llegar con mucho conocimiento de lo que estás de lo que estás haciendo que tú agarras por lo que es la necesidad del equipo en ganar campeonato y que ahí tú seas cosas equivocadas y que protestes por las cosas equivocadas. Porque con el deseo de arreglar las cosas. ellos no entendieron eso. Entonces, claro, pues tú eres una piedra en el camino de ellos, pues ellos tienen que sacarte. Y incluye yo, Gaitan, Claudio y otros más. No, hombre, si tú pones dinero, si tú pones dinero, con dinero tú puedes hacer el mejor equipo del mundo. No, claro, pues esto, esto es, vamos a ver, si tú tienes dinero y tú pones en tu plantilla 45 jugadores, tú tienes que aceptar, ¿no? y hay un mérito porque el equipo necesitaba ganar y después que nosotros salimos a los 4 o 5 años, pues ellos conseguieron un torneo. Un campeonato, lo miramos. que tanto cede de agua, pero tú sabes que los éxitos, los éxitos tú tienes que ver por detrás del éxito qué ha pasado, tú me entiendes, que existen muchos, muchos errores por detrás de un éxito. Es más, tú no aprendes, tú no aprendes en el éxito, en el éxito está para disfrutar y celebrar, tú aprendes con los errores. No, 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 yo no tengo ningún remordimiento, yo no tengo tampoco ninguna frustración, yo encontré, yo encontré Duca, encontré con Duca como 3 o 4 veces y respetuosamente pues eso tiene que estar en el éxito. Yo hablo con Miguel eh hablo con Miguel frecuentemente que también hay un respeto, ¿me entiendes? eso son cosas que pasan, y que se tiene que respetar. Sí, yo, yo soy entrenador, licenciado y estoy en eso. No, yo siempre voy a Monterrey, yo tengo un apartamento en Monterrey y voy siempre en Monterrey, pero yo yo no tengo pista, yo yo digo los procesos y los procesos es dar tiempo al tiempo, ¿me entiendes? pero de que yo como igualmente a Claudio pues daríamos una otra visión a esto pues nosotros somos de fútbol moderno, somos de fútbol de fútbol de dinámico, somos de fútbol de empatía, somos de fútbol actual, lo que se vive en el mundo, no lo que se vive en el territorio. Nosotros no pensamos solo en una liga y un torneo corto de México, nosotros pensamos en lo que hay afuera, seguro, seguro, a Tigre falta eso, falta transceder en el mundo, que el mundo conozca a Tigre, que el mundo sepa donde está localizado un tigre, lo que ha hecho, lo que ha hecho en la Libertadores, este es el camino, este es el camino, la Coca Champion hoy es la vía más rápida para que tú participes en un mundial de clubes, esto es, esto es, esto es lo que pienso.